Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Estudio Fotografía Creativa. En este tutorial lo que vamos a ver es cómo aumentar el enfoque y el contraste de nuestra imagen. Este método es muy sencillo, lo vamos a ver ahora mismo. El primer paso que vamos a dar es duplicar la imagen, la capa de fondo, la duplicamos, control J. Esta capa lo que vamos a hacer es ponerla en modo de luz intensa, nos vamos a los modos de fusión, lo ponemos en luz intensa y vamos a invertir el mapa. Nos vamos a imagen, ajustes, invertir, o control I o opción I si estamos en Mac. Una vez que la tenemos invertida, ahora lo que vamos a hacer es utilizar el filtro de desenfoque de superficie para hallar los bordes que nos interesan de la imagen. Vamos a ir a desenfocar, desenfoque de superficie. Dependiendo de la imagen con la que estemos trabajando nos va a interesar aumentar o disminuir el radio y el umbral. Yo en esta ocasión le voy a dar un 40 de radio. El umbral le voy a dejar en 125 aproximadamente. Voy a aumentar un poquito más el radio a 45-46. Y como veis, gracias a este filtro lo que hacemos es hallar los bordes. Le damos OK. Una vez aplicado el filtro, lo que vamos a hacer ahora es crear un combinado. Apretamos CTRL, ALT, mayúsculas y tecla E. Creamos el combinado. Podemos eliminar ya la capa 1. Ahora este combinado lo que vamos a hacer es aplicarle un desenfoque gaussiano. Nos vamos a filtro. Desenfocar, desenfoque gaussiano. Le voy a aplicar un desenfoque de 6. Le damos OK. Y ahora lo que vamos a hacer es eliminar la información de color. La vamos a desaturar. Nos vamos a imagen, ajustes, desaturar. Y vamos a poner esta capa en modo de fusión luz suave. Veamos el antes y el después. Es el antes. Y el después. Voy a poner la imagen en pantalla completa. CTRL 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahí vemos el antes y el después. En esta ocasión, por ejemplo, a mí lo que veo demasiado exagerado el efecto en lo que es la chaqueta. Entonces podría crear una máscara de capa y con un pincel color frontal negro y una opacidad al 52% voy a hacer que ese efecto sea menor. Como veis, lo que estoy haciendo es suavizar el efecto en la zona de la chaqueta. Vemos el antes y el después de nuevo. Ahí lo veis. Mira, a vista, píxeles reales. Bueno, pues espero que os haya servido de ayuda esta técnica y que la pongáis en práctica. Hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!